Tiene que ver con que, bueno, hasta el 29 van a haber tiempo para la presentación de las listas, así que es reafirmar un poco nuestra intención de participar y justamente eso, mostrar junto a todos los que venimos trabajando en esta organización, en esta propuesta política y electoral que vamos a llevar adelante, quiénes somos, qué pretendemos y por qué creemos que podemos gobernar esta ciudad de una mejor manera y de una manera distinta. Así que, bueno, creo que es una convocatoria abierta, pero sobre todo para que nos ayude a dar inicio a un camino que esperamos nos lleve paulatinamente a lo que esperamos que es a gobernar la ciudad de Resistencia. Bueno, primero que yo nací acá, la verdad que soy hijo de esta ciudad, pero aparte es porque elijo seguir siendo vecino de esta ciudad. Yo me siento un vecino más, un vecino que entiende cuáles son los problemas que pasan día a día, veo el progreso de otras ciudades y veo el estancamiento que ha tenido Resistencia y la verdad que creo que tengo un equipo enorme para prepararnos a lo que viene, prepararnos a una ciudad futura, una ciudad que realmente incorpore rápidamente tecnologías, pero a la vez, sobre todo, empiece por lo más sencillo, darle respuestas de sentido común a la gente. Mañana, a partir de las 18, van a estar abiertas las puertas del microestadio en Chaco Forever para dar inicio a las 19 horas de un acto de presentación que va a ser no solamente de una candidatura, sino de todo un espacio que apoya a la candidatura, pero sobre todo una forma de hacer política, una forma de llevar adelante y una propuesta de ciudad que esperamos que sea muy bien evaluada por la comunidad. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.